Propone Priego Tapia primer encuentro de candidatos para el 23 de abril y un primer debate formal para el primer día de campaña, el 14 de mayo Villahermosa, Tabasco, 12 de abril. El candidato del PAN al gobierno de Tabasco, Gerardo Priego Tapia, propuso el día 23 de abril para un primer intercambio de ideas ante la sociedad entre los tres aspirantes a la gubernatura y un primer debate al inicio de las campañas, el día 14 de mayo. En entrevista con medios de comunicación, el abanderado panista señaló que ya fueron entregados los oficios respectivos a los representantes del PRI y del PRD, a través de su coordinador político, Armando Padilla Herrera, para arrancar la negociación del debate. Al referirse a este primer encuentro para intercambiar ideas públicamente entre los tres candidatos a la gubernatura dijo que no hay pretextos. Sugiero inclusive el 23 de abril, me parece una fecha que la pongo ya a consideración de ellos para aceptar algunas de las invitaciones conjuntas. Ahí está ya mi coordinador del área política para coordinar el tema de ponerse de acuerdo en todo lo que ellos quieran y luego el primer día de la campaña, el 14 de mayo, «Hagamos el primer debate público, oficial digamos, ya en campaña constitucional, pero ahorita podemos aprovechar muchísimo el reflexionar con la sociedad». Recordó que desde hace tres meses se ha propuesto el debate y festejó que los abanderados del PRI y el PRD lo estén aceptando. Indicó que los encuentros podrían ser organizados por universidades públicas y privadas, medios de comunicación, bancos, organizaciones civiles o empresariales. Asimismo, apuntó que el debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco podría realizarse desde el primer día de inicio de las campañas, es decir, el 14 de mayo. Si urge a Tabasco un debate sobre la posición que adoptó el dirigente del PRI, Francisco Herrera, en torno a este tema, expuso que efectivamente hay una desesperación, pero de la sociedad en conjunto por conocer quiénes son los candidatos por los cuales los ciudadanos van a votar, una urgencia por conocer sus propuestas y su experiencia personal y profesional. Más bien, creo que lo que quieren es darle la vuelta al asunto, porque sería histórico un debate entre los tres candidatos con posibilidades reales de ganar la gubernatura, apuntó. En cuanto a la respuesta del candidato del PRD, Arturo Núñez Jiménez, el candidato del PAN celebró que aceptará debatir aunque tardó mucho en decidirlo, pero es bienvenida su postura.